hola amigos de youtube estamos con un nuevo vídeo para el canal esta vez de black ops 3 ya sé que no había subido black ops 3 al canal pero he estado ocupado con los banners y logos y todo eso este el truco consiste en de que tengas ilimitados tus perks nunca se van a acabar infinitos por ejemplo si te si tienes jogger y te tira un zombi se te va a quitar el jogger la ventaja entonces este truco si te tira un zombi y tienes cualquier ventaja la que sea se te va a quedar la ventaja eso es como demasiado bueno porque no se tiene que estar comprando de nuevo los pesky y todo eso entonces es demasiado bueno el truco pero pues sigue siendo trampa para el juego entonces está muy bueno el truco yo se los voy a enseñar de seguro tienen un clip de fondo de zombies por ahí bueno ahorita regreso adiós bueno ya he regresado estoy aquí el clip de fondo que estaba viendo al principio era del jefe pipe me lo prestó me lo dio se podría decir así para poder usarlo en este vídeo como de fondo nada más un ratito bueno el el truco está súper sencillo está súper fácil pero se puede decir que hay que tener suerte más o menos bueno no tanta suerte pero está fácil lo primero que tienen que hacer es de irse a un aún por ejemplo a una ventaja a un perk y tiene que tener el arma mejorada por ejemplo la mr6 es la que yo he utilizado en el vídeo algo con lo que te puedes morir entonces tienes que ir al al per ya sea jogger 2 otra pos picora en este caso yo me fui al jogger y tienen que mirar hasta abajo en frente el jogger dispararse una bala o dos pero no se mueran y luego rápidamente suben la pantalla compran el jogger y si se disparan y se mueren y ahí sí sí como se dan cuenta en el vídeo todavía o sea no me deja comprar el jogger porque porque ya se me quedó infinito voy con el zombie me pega dos tres golpes hacer los tres golpes ya estuviera una cosa se me ha olvidado desde que cuando te mueres te caes este te tienen que revivir rápido aunque esté perdido al lado de ti porque el truco si no no va a funcionar por eso decía que tienes que tener un poco de suerte porque a la mujer a veces no funciona oa veces sí y tienes que volver a intentarlo bueno eso es todo continuó con el vídeo y eso así como funciona el 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 truco está súper sencillo puedes hacerlo con despicola topachap y todos esos así que esto es el truco está muy sencillo y fácil bueno nos vemos en la otra adiós gracias